...o presentándoos la idea de identidad. La RAE la define como un conjunto de características que caracterizan, valga la redundancia, a un individuo colectivo dotándolo de diferencias que lo hacen diferente, otra redundancia que duro soy, a sus semejantes. Pues es bastante curioso porque cuando le preguntamos a alguien por su identidad, le decimos, ¿tú quién eres? ¿Qué te dice? Su nombre. ¿Tú quién eres? Yo soy José. Para qué os voy a preguntar, ¿no? Bastante evidente. Pues toma tonterías y mi nombre es lo único que yo no he escogido y no es diferente de ninguno. Yo lo siento por todos los demás, pero cuando yo vine al mundo José ya había unos cuantos. Además, yo os voy a contar una pequeña historia y digo, si mi identidad es mi nombre, pues es una pena muy grande porque mi padre, que se llamaba Juan, a los 27 años perdió su nombre. Y dices, ostras, tío, qué tragedia más dura. No, no, tranquilos, no se murió, sigue vivo. Lo que sucede es que yo nací, que a lo mejor es un poco peor. Y pasó a llamarse papá. Como todos los demás, casi, casi. Y dices, pues tío, si tu identidad era tu nombre, se te ha quedado... No solo la has perdido, la compartes con muchísima parte de la población. Y algunos en otros idiomas. Entonces, ¿qué queríamos decir con esto? Pues que la identidad parece que sale de otra manera. La identidad es algo que queremos pensar que es inmutable o que al menos lo mantenemos. Es decir, una persona puede haber cambiado, esto antes tocaba un estilo, ahora tocaba otro, pero siguen siendo ellos. ¿Qué es eso si siguen siendo ellos? Eso es lo que queremos valorar como identidad. ¿Y cuándo aparece? Nos encontramos con que a los dos años tenemos una crisis bestial. O sea, hasta entonces somos el ombligo del universo, el mundo está para servirnos, tú lloras y te traes lo que quieras, siempre tienes una tienda en la boca si es lo que necesitas, qué complicado se hace a los 20. Y sin embargo, qué guay es ser un bebé. Y tenemos amnesia. ¿No recordamos lo chulo que era? Dices, hombre, es que a lo mejor, si tú piensas, si tenía el culo manchado, a lo mejor la mitad del tiempo, me meaba encima cada día, le daba por el saco a todos mis vecinos, pues bueno, a lo mejor Freud te diría, mira, para sobrevivir a tus traumas, tal vez esto lo dejamos. Una parte de la memoria que perdemos, pero bueno, tenemos algún trauma residual, algunos otros no, creo que cada uno con su historia. Pero continuando con esto, nos encontramos con que a los dos años descubrimos que hay más mentes pensantes. Alguno llega a los 20 y tampoco ha llegado a esa conclusión, pero tampoco lo entraremos a juzgar. Pero descubrimos que sí, hay otra gente que piensa, y entre otros nuestros padres, de los cuales nos fiamos totalmente, o sea, son nuestros padres, para que no nos van a engañar. Y entonces pasamos a querer definirlo todo. Le preguntamos esa incomodísima época de las preguntas, ¿y qué es esto? ¿y qué es? ¿y qué es lo otro? Pero no le basta con eso. Además, el desgraciado del niño tiene que venir y decírselo a todo el mundo. Dice, mira, esto es un micro, mira, este es mi amigo, y por cierto, ella es mi mamá. Lo sabemos, la conocíamos 20 años antes que tú. Entonces, pero te lo tiene que contar. Busca lo que encuentra, lo que necesita, es encontrar con que puede identificar las cosas, y para ello, tiene que recibir que alguien se lo corrobore. A él no le basta su criterio. De hecho, lo pones delante de un espejo y a lo mejor se reconoce a la mitad de tiempo. Le haces una marca graciosa en la frente. Si se reconoce, se toca y dice, no entiendo, pero si no se reconoce, se ríe de sí mismo y no se está dando cuenta. Piensa, vaya un pringado, eres tú, tío. Y esto pues le pasa a los niños, es curioso. Pero bueno, van pasando los años, desarrollamos la personalidad, cruzamos fases, vamos avanzando, y entonces llegamos al break duro de verdad. Cuando llegamos más o menos a los 12, nos encontramos con una época de maduración en la que rompemos con todo. Rompemos con nuestros amigos, o no, rompemos con nuestros padres, o no, como todo en esta vida, es simplemente probable, y entonces, todo otra vez a la garete. Pero, si tú con 12 años le vas preguntando a tu padre por qué es todo, lo mismo ya no es tan gracioso que como cuando tenías dos. Entonces lo planteamos de otra manera. Ahora es mi decisión, ahora soy yo quien manda, yo soy quien reconoce, yo soy el que decide, yo soy el que piensa. Y lo hacemos. Pero no somos tan genios. Con 12 años, entrando en una adolescencia que algunos tampoco nos dedicamos demasiado a pensar, no somos tan genios como para definir el mundo. Y entonces, ¿qué buscamos para identificarnos? Buscamos que alguien nos lo vuelva a corroborar, pero nuestros criterios, nuestros dioses, nuestros estandartes, nos han fallado, ya no son los mismos, ya no son verdades absolutas. ¿Qué es en lo que creemos? En nuestros colegas. Ellos, lo C, es bueno. Él va de LSD hasta las cejas, me gusta, porque es mi colega y sabe lo que hace. No, probablemente no tenga razón si el otro se va de LSD hasta las cejas. Pero lo hacemos y vemos, pues mira, resulta que lo que son todos nuestros amigos ahora se visten de negro y lo que les mola es llevar camisetas de grupos que a lo mejor nadie conoce y que suenen estridentes y las pulseras de pinchos. Pues sí, eso es lo que mola y es lo único que hay en el universo. Es lo único porque es lo único que has visto a lo mejor. Y que lo que es lo que mola, a lo mejor cuando lo mires con 25, no te hace tanta gracia. Pero lo haces porque quieres sentirte reconocido, identificado. Tu identidad sería un poco cruel pensar que la vendes, la publicidad se encarga de intentarlo, pero nosotros se la dejamos, dejamos de querer pensarla para que nos la pongan, para encontrarnos como yo soy, como tú, porque no podemos responder a quién eres. Así vamos avanzando con los años hasta que vamos desarrollando lo que es nuestra propia identidad, eso que podríamos considerar inmutables. Eso que hacen los grupos que dicen no, seguimos siendo los mismos, solo hemos cambiado el estilo. Bueno, a ver, del rap a un metal duro, pues hay un trecho. Pero seguimos siendo los mismos. A lo mejor la misma corres. Pero, ¿sucede? A unos antes, a otros más tarde, volvemos a lo mismo, lo único real en esta vida es que es simplemente probable. Pero, curiosamente, una vez más, los profesores tienen un papel fundamental de los dos a los doce años. Tu periodo del colegio, un colegio muy pronto, es el que también engancha infantil. Y un profesor, ¿por qué tiene tanto poder? Es decir, este tío tiene tres años y nos reímos de ellos en su cara, pero si es la carrera más fácil de hacer un totín, de infantil, de pinta y colorea. Bueno, a lo mejor un profesor es un funcionario que a veces es un docente, pero lo chulo es cuando es un docente, no cuando es un funcionario. Funcionarios hay muchos. Cuando es un docente es una tarea realmente complicada y muy buena. Se puede hacer muy bien una patada en la cara sin entender el por qué. ¿Le vas a dejar un trauma? Muy bien, campeón, tú vales para mandar. No, no debiéramos dejar ver que esto pasase, evidentemente. Pero es cierto, tenemos estigmas de nuestro aprendizaje, recuerdos que no podemos tener que nos han dejado traumatizados para toda la vida, por ejemplo. Pero todos recordamos a algún profesor, estupendo, fantástico, por último, antes de que me hicieran me gustaría que todo el público de mí hiciera este gesto con las manos. Sí, sí, fácil, fácil, ¿vale? Imaginaos que hay una pequeña oposición, ¿vale? Es un gesto mínimo, muy bien, si esto fuera un precipicio y alguien me lo hiciera por la espalda y se acabó. O sea, un gesto mínimo para algunos es un cambio muy significativo en la vida de otros. Muchas gracias. Gracias.